Amor No hay como el calor del amor en un bar Amor no es sabido encontrar el vol Lento justo pues con el frío de la noche no es No va a gusto, moto ponga un choco de bayones hay un café Y a la señorita la invita a meter Y nos alugra a nuestros cervantín que han interés Y el camarero está leyendo las No nadie se parecen lugares tan gratos para comenzar No hay como el calor del amor en un bar Amor aunque a estas horas ya no estoy muy entero Al fin llegó el momento de decir lo que quiero O yo, o yo, o yo, o yo No me tenga que levantar No hay como el calor del amor en un bar El calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar No hay como el calor del amor en un bar